¡Nasile! ¡Ay! ¿De verdad estás aquí? ¡Ay, mira qué pequeño es! ¡Que Dios bendiga, mi nieto! ¡Qué lindo es! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ay, lo siento! ¡Volemos si no olvidamos decirle buenos días a ustedes antes! Sí, Toprak no se enamoró perdidamente. Mamá, pensé que irías a dormir porque viniste. ¿Qué iba a hacer, querida? Tan pronto como me fui del hospital, llegué a casa y Nazli se estaba preparando para venir. Así que decidí regresar con ella. No quería estar lejos de él. Hola, Celal. Felicitaciones, amigo. Muchas gracias, aún no puedo creerlo. Hija, ¿cómo estás? Mamá, me dejaste hace solo una hora, ¿recuerdas? Estoy igual que antes. Estoy igual a mi papá. Estoy igual que antes. Gracias.